¿Qué es lo que hay papito? Ven acá, quiero ser los que están jodiendo contigo papi. Están diciendo por ahí que hay muchos hablando mucha mierda, queriendo inventar. Ay, vamos a declarársela, con el que sea, donde sea, a la hora que sea. Estoy loco por endemonearme, la gente pensaba que yo me iba a quedar preso papi, si no es así. Estoy aquí para lo que sea papi, ¿a qué hora no van tu tren? Yo no me guío, ni tampoco me maquillo, lo mío es al caquillo, nos vamos a cuchillo mi pana. Lo mío es el drama, matarte a puñaladas o picarte en una cama, carajo. Alguien me quiera hacer un trabajo, asegure su saldero que en el millón es el agua en el infierno. Muchos aquí, man, están jodiendo por estar hablando mucho, ahora se están arrepintiendo. Le grito, se acabó generar y tú eres demonio, no está fácil, lo que viene no es conmigo. Y ahora, que no te impresen en esta hora, siente el contenido de la letra, usa ahora más de bruto. Para yo bregar con el asunto, no hay tiempo de arreglar, sino para ello venir tú, tú no las haces. Y tu plan no tiene clase, lo mío es verdadero, es que lo mío tiene base, porque el bruto. Para yo bregar con el asunto, no hay tiempo de arreglar, sino para ello venir tú, tú no las haces. Y tu pueblo tiene clase, lo mío es verdadero, es que lo mío tiene base. Yo no le buleo, me meto el lindo o el más feo, estoy aborrecido, por lo menos eso creo. Papi, y te ponte el ojo como un lápiz, demándame si quieres, choteame si es fácil, tenejo. Tírate que está ya ni pa' ahora, lo mío es picarte, pero con mi licuadora nos cadimos. Ay, pan, pan, vino, vino, no jodas conmigo, yo me vuelvo un asesino endemoniado. Le meto duro y bien bellazgo, yo sí que voy a toa, llevo años demostrando mi cría. Pregúndale a la policía, siete años fugitivos, yo sí que hice de la mía. Por el bruto, pa' yo bregar con el asunto, no hay tiempo de arreglar, sino para ello venir tú, tú no las haces. Y tu clan no tiene clase, lo mío es verdadero, es que lo mío tiene base. Si vamos a ver, no tengo nada que perder, la muerte te persigue y la sangre va a correr. Son clavote, aquí llegó el cocorote, querido de los nietas, para que no te equivoques, callarete. Con muchos socios, ven y siete, así que pesa dos veces antes. De esto aquí me es que este callejero, un hijo a puta abandonero. Tú no me impresiona contra ti, lo farfullero. Es que tú me los quitas de aquí, come a mí, es que yo sé que siempre yo seré pa' ti. Es que si tú me amas, yo te amo a ti, es que nunca habrá en el mundo un amor así, es que tú me los quitas de aquí, come a mí, es que yo sé que siempre yo seré pa' ti, es que si tú me amas, yo te amo a ti, es que nunca habrá en el mundo un amor así. Yo sabí, de la calle no lo niego, pero yo quiero enamorarme algún día, nunca más que te ver, es que tengo dinero, tengo fama y lo que quiero, pero no te tengo aquí, es lo que ahora yo anhelo yo. Fui delincuente fugitivo, tuve preso, pero quiero demostrarte que he cambiado todo eso, yo he mejorado, he recibido, he demostrado que todos mis errores en la vida están saltados. Tú me los quitas de aquí, come a mí, es que yo sé que siempre yo seré pa' ti, es que si tú me amas, yo te amo a ti, es que nunca habrá en el mundo un amor así, es que tú me los quitas de aquí, come a mí, es que yo sé que siempre yo seré pa' ti, es que si tú me amas, yo te amo a ti, es que nunca habrá en el mundo un amor así. Tú sabes, no es lo mismo decir, I'm gonna kill you, que decir, time to kill, you know, una vez pa' DJ Frank y el mexicano, ya tú sabes, demostrando que hay cría y sabiduría, pa' todo aquel que quería, ah, no se olviden, vamos a to'a. Tienes de la moda, bota el cuncún, checo, tienes de la moda, bota el cuncún, checo, tienes de la moda, bota el cuncún, checo, tienes de la moda, bota el cuncún, checo.